Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Adiós le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Así como lo diría Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto